Buenos Días Gracias por ver el video Mi estimado Giovanni, buenos días y bienvenido, un gusto que estés por acá Hola, muy buenos días, gracias siempre por la invitación Y definitivamente, sí, el tema del suicidio es un tema muy interesante Sobre todo porque es, como decimos siempre, es una pandemia oculta Está asociada a muchos problemas de salud mental Y también hay muchos mitos sobre ello Así que es importante poder conocer algunas cosas básicas sobre este tema Por ejemplo, saber, el suicidio está presente En realidad, 20 millones al año lo intentan Un millón termina suicidándose Y hay muchos factores de riesgo Para poder prevenirlo es importante identificar factores de riesgo Identificar también algunos signos de alerta que nos pueden ayudar a prevenirlo Entre los problemas de salud mental que más se asocian a los intentos o la ideación suicida Está la depresión La depresión, problemas de ansiedad, bipolaridad Adicciones también Y esto es precisamente por el hecho de que El suicidio está asociado a la desesperanza Sabemos que una persona cuando está depresiva Puede llegar a sentir que no hay oportunidad para ella Como que todo lo ve de una manera muy oscura Y esto no le permite poder ver las opciones Las alternativas que tiene para poder superar la situación que está viviendo El suicidio, lamentablemente vos lo decías Las estadísticas son muy elevadas Un millón, lamentablemente, realiza esta acción 20 millones de personas, lamentablemente, han llegado a caer en este tipo de situaciones Gracias a Dios, no ha pasado más Pero sí, un millón O sea, de este un porcentaje demasiado alto Es que un millón al año lo logran 20 millones al año lo intentan Correcto, entonces vemos como esto Y esta estadística se dio elevando año con año Más personas sufren Vos hablabas acerca de las diferentes causas Que hacen de que una persona, un individuo, tome O un individuo tome esta decisión Ahora, ¿cómo ayudarle para que esta persona inmediatamente ahorita A aquellos que nos están viendo? Porque hoy posiblemente con esta estadística Puede haber dentro de nuestros medios televidentes Alguien que ha pensado Que tiene la idea Que está pasando por una situación difícil ahorita Y que se le ha venido a la cabeza esto Por favor Bien, los signos de alerta son generalmente Los más comunes, la expresión Se expresa el deseo Se expresa la idea De poder suicidarse Signos también como comportamientos de alto riesgo Personas que de alguna manera Buscan ponerse en esta situación En la que su vida está en riesgo Autolesiones También Personas que comienzan a hacer arreglos Para que normalmente se dan al final de la vida Y que de pronto no están No van de acuerdo a la rutina Ni a la edad Ni a la edad del paciente ¿Verdad? De la persona, perdón Entonces, ¿qué hacer? Yo siempre digo Y hablábamos de los mitos justamente A veces creemos Quien lo va a hacer No lo anda diciendo Ese es un mito O sea, las estadísticas Nos muestran que La mayoría de las personas Generalmente Las personas que intentan suicidarse Ya lo habían expresado antes Cumplen la amenaza No, ya lo habían expresado antes ¿Verdad? Solo que Y lo terminan cumpliendo Solo que Minimizamos muchas veces Por esto De que no No lo va a hacer Si no, ya lo hubiera hecho Si no, ni siquiera lo diría Y no es cierto De alguna manera Las personas lo expresan Porque quizás Es en el fondo La idea de Querer encontrar Ese apoyo Otro mito es Las personas no se suicidan Porque ya no quieren vivir Las personas se suicidan Porque están viviendo Una situación de mucho sufrimiento Y piensan que No hay oportunidad Entonces Decimos Si el instinto natural Del ser humano Es la conservación de la vida Cuando una persona Intenta suicidarse No es porque ya no quiera vivir Sino porque Ya no quiere seguir sufriendo Así que es importante Primeramente Como familia Que es la primera red de apoyo En una situación como esta Es nunca subestimar Una expresión De deseo De suicidarse Nunca verlo como Ah si Lo dice por manipular Muchas veces pensamos Y no Siempre considerarla Tomar en cuenta Escuchar a esa persona No juzgarla Porque a veces Lo primero que hacemos es Ay Vos Sos un malagradecido Vos Mira toda la pensión Que tenés Como vas a estar pensando en eso No pero Es considerar Es validar El sentimiento De esa persona Escuchar cuáles son sus puntos Y brindarle Algunas opciones Que podría tener Entre ellas Está el hecho de Ok Además de escuchar Empáticamente Sin juzgar A esta persona ¿Verdad? Porque ella Si lo está pensando Si lo está sintiendo De esa manera Ese es su sentir Más allá de cómo Nosotros desde afuera Lo podamos ver Entonces Brindar algunas opciones Como también Si se requiere Generalmente Si se requiere Cuando una persona Expresa Ideación suicida Pues definitivamente Requiere atención profesional Y en ocasiones ¿Verdad? Puede estar presentando Algún otro problema De salud mental Como ya decíamos Está asociado Generalmente esta idea A otros problemas De salud mental Y esto puede requerir Entonces atención profesional Psicológica Y en muchas ocasiones Psiquiátrica Que esto Y él estaría haciendo La referencia De vida El psicólogo En su momento Y esto es de acción De inmediata Esto no es De esperar De que se le va A quitar la idea Ya lo dije Pero se le va No, esto es de acción Inmediata Amigos televidentes Hay que tomar en cuenta Todas estas señales Y que mejor El poder dirigirse Con un especialista En la materia Como nuestro invitado El psicólogo Giovanni Urbina Mi estimado Giovanni ¿Dónde se pueden contactar Con vos? Para una cita Para poder ayudar A estas personas Y que salgan De esta situación De no tener esperanza ¿Cómo se pueden acercar Con vos? Bien Última recomendación Alejar del hogar Cualquier arma O cualquier instrumento Sustancia Con el que La persona Se pueda hacer daño En la medida De lo posible Ok Nos pueden contactar Por supuesto Al 8850 8183 8850 8183 Siempre a la orden Para aportar Para ayudar En estas situaciones Si hay esperanza Y si hay una salida Cuando se atiende De manera oportuna Muchísimas gracias Giovanni Nos vamos a una pausa Venimos con más invitados Este lunes Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua